Muy buenas, os traigo grandes noticias, sí, grandes noticias en el mundo de videojuegos, salida recientemente de la Gamescom. Empezamos con esto, con la fecha de salida de este juegazo gratis Marvel Rival, sí, que va a llegar este mismo año, el 6 de diciembre va a salir, y además confirma la propia compañía del videojuego que todos los personajes, sí, todos los personajes, mapas y el contenido que va a llegar tanto día 1 del juego como más adelante, será gratuito, vais a poder acceder a todos los personajes, tanto nuevos como futuros, de forma gratuita, y también prometen que va a llegar de forma regular nuevos contenidos, mapas y también personajes, que será gratis, así que muy buena noticia. Vamos con otra gran noticia, atención a este juego, sí, este juego iba a ser exclusivo, sí, iba a ser, iba de Microsoft, pero como ya os comenté antes, que poco a poco iban a llegar juegos, ya han llegado algunos de Microsoft a PlayStation, y este es uno de ellos, se confirma, atención, la salida del juego de Indiana Jones, este juego que tiene una pintaza muy buena, con puzzle, acción, aventura, etc, 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 ¿vale? Muy, muy buen juego, sale a final de este año para los usuarios de Microsoft y PC, y además viene incluido desde el día 1 con el Game Pass, y en primavera, durante unos meses estará de forma exclusiva en Microsoft, y en primavera llegará a PlayStation 5, sí, ha asegurado, en PlayStation 4 no, así que un juegazo que nos llega directamente de Microsoft, sí, otro juego más confirmado de Microsoft. ¿Llegarán más en un futuro? Sí, llegarán más, ¿vale? Pero de momento se han confirmado este a escasas horas. Vamos con otra gran noticia, sí, vamos con otra gran noticia, y es el próximo título de Mafia, sí, se ha confirmado en este pequeño teaser que va a llegar un nuevo juego de Mafia el próximo año. Sí, en este año nada, todavía no sabemos fechas, pero va a haber un nuevo juego de Mafia. Y no va a salir para PS4, va a salir para PlayStation 5, PC y Xbox, ¿vale? Pero los usuarios de PlayStation 4 no. Bueno, vamos con otra gran noticia, y vamos con este juego que sí sale para PS4. Sale para PS4, PS5, PC, Xbox, ¿vale? Es un juego de Bandai Namco, de acción y aventura. Y además de este juego que va a salir en PlayStation 4, hay también otros juegos en este mismo vídeo, ¿vale? Recuerden que todavía van saliendo juegos de PS4 cada vez menos, pero todavía quedan algunas compañías que le están dando apoyo a PlayStation 4. Vamos con otros juegos, amigos y amigas, y hablamos de Path of Exile. Sí, ya sabemos la fecha de acceso anticipado para poder jugar a este juegazo gratis al estilo Diablo. Atención, ya tenemos la primera parte que está en PlayStation 4. Ahora, esta segunda parte, el 15 de noviembre. Apunte la fecha, pero no sale en PlayStation 4. Sale en PlayStation 5, PC y Xbox, pero no en PlayStation 4. 15 de noviembre, atención, que ya sale este juego de acceso anticipado. Así que muy buena noticia, un grandioso juego de rol y acción. Vamos con otra noticia muy buena también, y atención, porque este juego te puede salir gratis. Sí, gratis. Hablamos del siguiente juego de Zombie, como estáis viendo aquí en pantalla, del Daily Night The Best, ¿vale? Y si tienes la segunda parte y la versión más tocha, ¿vale? La Premium Super Deluxe y todo, tendrás este juego gratuito. Esto no es un DLC, ni es la tercera parte del juego, ¿vale? Es un juego independiente dentro del mismo universo que dura entre 20 y 25 horas. Atención, que se puede decir como un juego. Entre 20 y 25 horas, ya tenemos una duración más que aceptable. Y si tienes la versión 2, la más tocha de todas, como hemos dicho, tendrás esto totalmente gratuito, ¿vale? Y esto, ¿cuándo llegaría? Pues llegaría próximamente, ¿vale? Todavía no hay día exacto. Va a llegar próximamente en el año ya 2025. Comentan a principio, ¿vale? Pero todavía no hay fecha exacta. De momento, a lo mejor dentro de poquito lo pone. Así que es muy buena noticia. Sobre todo si tenéis la versión con todo del juego anterior, esto lo vais a tener gratuito. Vamos con más, sí, vamos con más. Con una buena noticia para el usuario, en este caso, de Microsoft, que Gaging Impact llega a Microsoft. Después de cuatro años, prácticamente cuatro años, llega Gaging Impact a Microsoft. ¿Cuándo llega? El 15 de noviembre. 15 de noviembre, dentro de muy poquito, va a llegar a Microsoft. Microsoft, sí, ya por fin llegué a este juego gratis y, por cierto, muy buen juego de rol que ya tenemos actualmente, a fecha de ahora, la actualización número 5 ya, ¿vale? Vamos para la versión 5.0. Constantemente van saliendo versiones nuevas, con más contenido, el mapa se va poniendo más grande, más personajes, más enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos con una noticia, que este juego sale para PlayStation 4, PlayStation 5, también sale en PC, Xbox, y es el Sniper Elite Resistance. Sí, otro juego más de la saga, yo creo que es la sexta parte de esta saga, que saldrá a principios del año 2025. Todavía no sabemos fechas, sino a lo menos puede ser marzo, abril, febrero, ¿vale? Y sí, como hemos dicho, saldrá en PlayStation 4. Un gran juego, ¿vale? Que ya sabéis que las cámaras de muerte de este juego es espectacular, ¿vale? Como rompe los huesos, la carne, atraviesa las balas, muy bueno. Así que, si te gusta esta saga, que ya los usuarios de PlayStation Plus tienen varios juegos de esta saga, pues ahora llega una nueva parte para el año 2025. Y los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar y yo creo que va a ser el último juego de esta saga para PS4. Así que nada, chicos, ¿qué os ha parecido toda esta noticia? ¿Bien o mal? Ponme en los comentarios cuál la que te ha gustado más y la que menos. ¡Hasta la próxima!